Hay una agenda de trabajo que ya se venía realizando desde la gestión de la gobernadora electa. Por supuesto el Ministerio no está paralizado. Vienen tres, un trimestre de mucha actividad en lo turístico, en lo deportivo y en lo cultural, que ya son todos proyectos que están andando. Y a partir de diciembre empieza, por supuesto, una nueva gestión donde vamos a puntualizar, profesionalizar la gestión del Ministerio ya esto lo he comentado anteriormente, estamos trabajando con la Secretaría de Modernización para agilizar expedientes electrónicos y bueno, tomar al turismo como un factor de desarrollo en toda la provincia, tanto económico como social, tomando herramientas como la ley de infraestructura que es una ley que nos va a permitir tener infraestructura específicamente turística en todo el territorio de la provincia. Así que bueno, por ahí está puesto el foco de los lineamientos de trabajo futuro. ¿Hay pensado un ministro en nuevos nombres para secretarios, secretarios y directores o es muy temprano? No, estamos trabajando paralelamente en lo que está en desarrollo, empezando a trabajar en lo que está en desarrollo y ya focalizando en el nuevo gabinete. ¿Ustedes producen que no iban a continuar, que hay actitud de dejar el cargo, no? Sí, en realidad hay funcionarios que van a continuar en otros cargos dentro de la misma provincia y bueno, esto hay que trabajar en una nueva estructura y en eso estamos ya también trabajando y justamente estábamos hablando con Arabella en una reunión esta semana para terminar de fijar estos lineamientos de trabajo. ¿Hay proyectos de vieja data que han quedado postergados como centro de convenciones, por ejemplo? ¿Es un objetivo dentro de su... Eso va a estar también dentro de la agenda de trabajo, para trabajar en forma conjunta con el sector privado. Ministra, ¿ruta 23? Ruta 23, justamente en conversaciones con el gobernador, reuniones de trabajo, los días de Asunción, en un año y medio la ruta va a estar, si Dios quiere, finalizada. Por supuesto no vamos a esperar que se finalice la ruta para empezar a trabajar. La ruta 23 va a formar parte de esto que yo les decía del desarrollo, de líneas de desarrollo. No me cabe duda que debe ser, es una ruta transversal a la provincia y debe ser un corredor que quienes lleguen a Bariloche elijan tomar para volver o regresar o venir a Bariloche quienes vengan en vehículo. Creo que va a ser muy importante el trabajo que se realice para el desarrollo de las comunidades de la ruta 23. Yo he ido y he vuelto por la ruta 23, tiene mucha potencialidad turística esa ruta y en eso vamos a trabajar. ¡Gracias!